Transforme su habitación al instante con la funda de sofá de cuadros de Sobertest, desarrollado para estirarse y recuperarse completamente en todas las direcciones. Este tejido cambiará la forma en que ves las fundas de los muebles. Para instalar, retire la tarjeta de instrucciones y la funda. Busque la etiqueta atrás. Comience cubriéndolo con los muebles y coloque correctamente la sección frontal y posterior de la funda. Coloque la funda a lo largo del suelo. Comenzando en uno de los brazos, asegure la cubierta sobre la parte delantera del brazo y alice en su lugar. Coloque el tejido elástico y recuperado para que coincide con los contornos de las curvas de sus manos. Y luego permite que se relaje naturalmente en su lugar. Luego, coloque el material en las esquinas del sofá completamente. Una funda para casas con niños y mascotas. Esta funda de sofá protege sus muebles de manchas, desgaste y desgastura. Se ofrece una manera eficiente para actualizar la decoración de su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!